A recomendación de la Secretaría de Salud en la entidad, el sector educativo pondrá en marcha diversas acciones para evitar contratiempos en la salud de los niños como consecuencia de las altas temperaturas que se registran, informa el titular de la SEC, Eduardo Patrona Sueta. Indicó que desde ayer mismo, cuando recibieron la notificación, se dio aviso a los planteles escolares para tomar medidas preventivas. En ese sentido, el director del Hospital General, Jesús Cumate Rodríguez, Narciso Pérez Bravo, indicó que entre las acciones recomendadas está el realizar las actividades físicas en lugares sombreados, tomar las clases de educación física en las primeras horas de la mañana también. Es más cómodo, ¿no? Si es más temprano, o sea, si es muy factible que sean horas de menos calor. Inclusive sabemos que de 11 a 3 de la tarde hay mayor concentración de rayos ultravioletas y que es un motivo, un factor de cáncer dérmico. El galeno agregó que otra medida muy importante y que viene desde el hogar es que los niños cuenten con suficiente agua para evitar deshidrataciones, además de que es preciso que tengan una adecuada alimentación antes de entrar a clases. Ciertamente aumenta el gasto calórico. Si estos niños se exponen, lo que vemos tradicionalmente todos los lunes en los homenajes, cuando se desmayan no es tanto por el sol, es por la hipoglicemia, que muchos niños no desayunan y al exponerse al sol, ¿verdad? Sufren lipotimias, desmayos. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.